Fue solo el rito del atardecer La sombra golondrina del bambú Y el polvo del camino entre la piel Fue solo lo que vi, lo que se fue Pasó Tempiz que arado la estación De nochecita llegando a Nambí Y la voz que me suena es otra voz Y es otro aquel lugar donde nací Allá por el aromar Se van perdiendo los sueños Allá lejos y jamás Parece que llegaremos Juana Castella no está Ya no me lo canta el viento Es que tengo que buscar Más al norte Más al norte del recuerdo La diana que aquel día despertó Las putas viejas de la terminal Años después tus ojos, tu color